Hoy para mí es un día especial, no saldere por la noche Poderé vivir cuando el mundo no está, cuando el sol ya se esconde Caminaré, abrazo a mi amor, por las calles y mi amor Y al cariñar y besar a mi amor, como no lo hice nunca ¿Qué pasará? Qué misterio será, puede ser mi gran noche Y al despertar y a mi vida sobea, algo que no conoce Y al no, no, no Caminaré, abrazo a mi amor, por las calles sin rumbo Descubriré, el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar, nuestros pasos irán a buscar otras puertas Que se abrirá, como mi corazón, cuando ella se acerca ¿Qué pasará? Qué misterio será, puede ser mi gran noche Y al despertar y a mi vida sobea, algo que no conoce No, 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 no Y a mi vida sobea, algo que no conoce Y a mi vida sobea, algo que no conoce Y a mi vida sobea, algo que no conoce Me va el amor, es natural, me lo sabes Me va, me va, me va, me va, me va La vida en sangre, la vida es me va, me va La relación de haber vivido para cantar Me va el amor, me va de verdad Y yo, seré un dormejo de amor Tú la amanezca y arrastra los cruz Arca de cruz, rojita, le pongo frío Él me quemará Y yo, seré un hombre por aquí Renunciaré a ser lo que fui Tú y yo, Dios No dirás que no, que no dirás con fuerza Pero decirlo No dirás que no Seré tu amante, partido Partido Marico, marico perdido Seré tu amante, cautivo Contigo, cautivo Seré tu amante, pasos privada con a tu enemigo Marico, marico perdido En pelear en un momento Contigo, contigo, contigo Sé que me tuve de amor El de Asturias, Víctor Romero Una mañana fría llegó Ya no es el pelo Con aire sin ese grito de sobrero Muy lentamente bajó su cabello Como el propiedad le dijo a Azuracar Ahí está La puerta de la cara Ahí está, ahí está No pasa el tiempo El chico de la porra ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? Y ahora Rodríguez No estoy ganando más Que más que Se jazan, así se creen Para las semanas Tienes un guante sin vida De vuelta a todos A la sociedad Y de la libertad Y de la libertad Me adiós que no Y es la ley, es la viento, pasa el temor, la puerta y el grano Un fascín perdido, guarda mi confiero Escoradas, mentes, de las escuelas, lucheras, puentes, correntes, compatientes Poetas y colgados, hay desviar Un fascín perdido, guarda mi confiero Y es la ley, es la ley, es la ley, es la ley, y la ley Con nosotros, el sábado de fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!